Bueno, Héctor, hay restricciones, hay sanciones que están establecidas en la norma, pero que ya capturan a una persona porque estaba transitando, supuestamente, y bueno, que le hagan lavar el vehículo de un policía, eso ya sería un abuso. Lo que sucede es que, Bania lo dice porque un médico en Cochabamba ha denunciado esta circunstancia. Así es. ¿Usted qué opina? Veamos qué dice, está con nosotros ya en directo. Martín Cor, que tú nos acompañas, por favor, te estamos escuchando. Hola, Héctor, Bania, ¿cómo están? Sí, evidentemente, el doctor salió de su casa el pasado sábado, evidentemente había restricción para salir, pero era por una emergencia para atender a su esposa que tiene 10 semanas de embarazo. Y en medio de ellos se encuentra con policías que le dicen que está prohibido salir, él trata de dar una explicación, pero lo llevan hasta una estación policial. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué pasó en la estación policial? Por favor, explíquenos. Mire, sí, como usted dice, salimos en busca de ayuda, en busca de una farmacia para calmarle un poco el dolor, o ver la forma de acudir a algún centro, clínica, en el que pasa una ambulancia, porque es una patrulla, nos lleva, sin poder dar explicaciones, nos lleva a las celdas, mi esposa, bueno, pues les rogamos durante un buen momento que la dejen salir, ¿no?, que comprendan la situación. Ellos después de mucho insistir, agarran y la liberan, ¿no? Una de las policías le dijo de que ella no estaba embarazada, que era una gorda nomás. Entonces, la dejaron salir apenas, ¿no? A mí me dejaron encarcelado, pese a que les explicamos que yo soy ecografista, que podía hacer la ecografía de mi esposa, que es muy importante, ¿no?, para saber el estado del bebé, el estado de ella. Y no comprendí ninguna razón, no han entendido nada. Ese momento en el que mi esposa salió, aparentemente se le había hecho un cobro, ¿no?, de aproximadamente 500 bolivianos. ¿Quién es el policía? No sabemos, pero si hay una investigación, yo creo que la llamarán a declarar e identificar a la persona. ¿Y qué pasó con usted? Me dejaron en las celdas y un buen rato, pese a que les expliqué, ¿no?, de que era personal de salud, de que había salido por una emergencia, que tenía un niño menor de tres años en casa solo, mi esposa estaba mal. No me han dejado salir, me han retenido en las celdas, hasta que uno de los policías me dijo que si quería salir tenía que lavar la patrulla, ¿no? Imagínense yo con mi esposa aquí mal, mi niño solo, ¿qué iba a hacer? ¿Tuvo que lavar? Exacto, que tuve que lavar la patrulla, ¿no?, no tenía de otra. Entonces, en eso llegó mi abogado y me filmó, dijo, esto no es posible, ¿no? Me filmó, él fue a presentar a la denuncia y les digo, ¿cuál es posible que le estén haciendo lavar la ambulancia? Y lo han detenido, lo querían detener igual, meter a celdas. Hace un momento, ¿no?, pero de todas formas también cometí un abuso contra él, entonces, esta es no la experiencia que hemos tenido nosotros. Bueno, usted estaba consciente que ese día no se podía salir, porque la cuarentena es total, el fin de semana, pero usted tenía esta emergencia que fue explicada, además. Claro, si se da cuenta, el decreto supremo 4.200, sin excepciones, ¿no es cierto?, uno puede salir a la farmacia, puede ir al médico, o el personal de salud, podemos ir a atender pacientes en la zona si están mal, ¿por qué no?, o puedo ir a mi trabajo normalmente, ¿no?, y en este caso era mi esposa la que estaba mal, entonces, yo creo que estaba en la libertad de poder atenderla, de poder socorrerla, a ver qué podíamos hacer, sin embargo, y como le digo que yo, oídos sordos, no nos han dado ninguna importancia, más al contrario, y han bajado con palos, con mangueras, para subirnos a la patrulla y trasladarnos, ¿no?, como si fuera... Ha llegado usted ahora a una denuncia, y entendemos que esto va a seguir su curso, eso es lo que le han adelantado ya. Mi abogado es el que se está encargando de este asunto, yo la verdad, no sé muy bien los pasos, pero sí me he informado de que va a continuar con la denuncia, y pues va a ir a las instancias correspondientes. Bueno, le agradecemos mucho el testimonio, fíjense lo que ocurrió el sábado pasado, Vania Héctor, y la lamentable situación que ha tenido que pasar el doctor, obviamente, tras ser detenido, por violar en ese momento la cuarentena que tenemos, y la justificación, ¿no? Ahora, Martín, ¿qué han dicho las autoridades policiales? Bueno, ayer hemos hecho la consulta al comandante departamental de la policía, hemos entendido que no tenía referencia de lo ocurrido, que iba a consultar en el transcurso de las horas, y veremos si hoy puede haber otra respuesta por parte de la autoridad pertinente, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente estamos esperando? Porque este es un caso de los tantos que pueden haber donde se comete ese tipo de abusos, lo cierto es que estas son las imágenes, mire, de esta forma es que le obligaron al señor a limpiar el vehículo policial. No, bueno, esperaremos entonces, Vania. Hay que haber sanciones, ¿no? Porque tampoco se pueden cometer abusos aprovechando de esta situación. Tenemos que saber escuchar también a las personas cuando tienen una emergencia como el caso del doctor. Bueno, hay circunstancias en las que realmente por el incumplimiento se merecen, pero en este tipo de cosas, cuando realmente se están presentando los justificativos necesarios, no. Esperamos lo que diga la policía en próximas horas. Gracias por ver el video.